En el mercado peruano es la primera vez que nosotros operamos bajo una figura de una compañía que se llama Edpime y es básicamente una figura donde la compañía que da el crédito es una compañía regulada por la superintendencia de bancos. Hasta el año pasado es que tuvimos la aprobación en julio del año pasado, entonces por eso es que realmente la operación está, digamos, mucho más formalmente constituida a partir del año pasado, es cuando ya ahí sí pasamos de 10 a cerca de 20 y resto de tiendas, en este momento estamos en 26. Me parece que el ir dando esos pasos lentamente en la expansión, el poder dedicar 2012 y 2013 a conocer el mercado, el comenzar la expansión un poquito más, digamos, rápida durante el 2014, nos ha permitido ya conocer, digamos, las circunstancias de un mercado como una ciudad tan relevante como la de Lima y también ya, pues, durante el 2014 nos dio la oportunidad de extendernos a zonas fuera de Lima. Nuestro plan de expansión probablemente es ir a unas 10, de 10 a 12 tiendas anuales en los próximos años. Perú nos presentaba varias fortalezas relevantes. Primero, un mercado de un tamaño mucho más relevante de los que hemos tenido, digamos, experiencia en Centroamérica, entonces era la posibilidad de ir a accesar a un mercado que tuviera una masa crítica mucho mayor. Segundo, riesgo país, si nos vamos desde un punto de vista puramente económico y te vas a las evaluaciones de Moodle y de Standard & Poor's, Perú tiene un riesgo país bastante mejor que el que encontramos en Centroamérica. Eso nos ayuda, digamos, a nivel de que el portafolio se fortalezca. Segundo, ciclicidad incluso ante eventos extraordinarios. Perú, en general, Centroamérica, pero bueno, Perú tiene una correlación mucho más alta con la economía asiática, digamos, China específicamente, mientras que Centroamérica está mucho más correlacionada con la economía de Estados Unidos. Al principio nosotros vemos Perú con muchísima humildad y eso significa que en este momento nuestro foco de expansión está en Perú y solo en Perú. Cuando ya tienes una red de cobertura madura, más que abrir puntos de venta te dedicas constantemente a optimizar. Y sí, efectivamente, en nuestros países pasa que las circunstancias de una ciudad van cambiando, los patrones de tráfico van cambiando, entonces cambias una tienda luego que sea una u otra, que moves una tienda más chiquita a una más grande porque ese mercado se ha expandido. Entonces, te dedicas más, el esfuerzo está más optimizando los puntos de venta que en una expansión agresiva de puntos de venta. Vemos con mucho entusiasmo oportunidades de crecimiento importantes en Centroamérica que no necesariamente estén relacionados a más tiendas, sino a más volumen de negocio en las redes de puntos de venta que tenemos en este momento.